qué pasa bicharracos izugasti vida de nómada todavía seguimos con la maleta de de millas con la maleta de la keith barcelona escala larga y ahora dónde estamos en orbea monegros echando mucho de menos a la morena estaba súper motivada para venir pero subasta en barcelona ella en lepe con el escodaza y la l puesta haciendo cálculos 11 horas de coche y no era la mejor idea así que morenaza te echamos mucho de menos porque si hay una prueba con buen ambiente buen rollo y gente por todos lados gente sana eso es orbea monegros es la prueba más multitudinaria de europa que se dice rápido ocho mil bicharracos en la salida y sariñena dicen que se juntan más de 20.000 personas en total y mickey mouse y service course de orbea me ha montado un bicicletón de locos mirad eterno debate alma oíz la oíz se ha quedado en barcelona y estoy aquí con un pepinazo viva las rígidas monegros es de mountain bike o es de grave que ahora veréis que os traigo un invitado sorpresa que me da un miedo porque acabamos de hacer la prueba del escrotazo subasti cojones arriba huevos de codorniz y el bicharraco huevos de avestruz acojonante y aparte lleva la bici rápida tío es que subasti siempre acaba haciendo el primo tío le digo iñaki manda una bici que corra que este año quiero hacer termo negro saltarín pam alma cadencia guapa alma con plato 38 pero estaba fina la bici míralo ahí lo tenemos tío estás aquí agazapado te veo muy afinado tío no sugar pero estoy cansado todavía del miércoles que pasó el miércoles que me reventaste no me llores tío me dijiste haremos tres horitas intensidad buena y costa tres horitas ya pues ya que estamos a punto de terminar y me dices oye vamos a dar un apretón último de 10 minutos y digo tío que tengo hambre barrita la tenía por aquí y me metió esta una remachada subasti con alma y david mira que le trae pam hijo puta tío viene con todo tío bici de gravel tope de gama dobletazo pero esto es carretera no no claro tío como claro tío 46 33 atrás de 76 subasti vamos a por ti tío en el casa plato 46 llevas yo 38 y gracias que un poco más de 32 top 10 y aparte mira las tapas que ya levanta levanta la pezullas mira mira lo mira lo como va si manuel es fire y siempre va a aplicar como ya barrizal a ver que anda el año pasado moneros fue una locura 40 grados de temperatura la morena alergia al polvo fue una animalada y este año dicen que va a llover pero a lo vikingo máximo y se esperan zonas de barro patatales y dicen que pida tierra yo creo que no proyecto una página noruega que nunca falla y según los noruegos chispea como mucho así que terreno perfecto para las gravel mañana vais a reventar o vais a aventar los locales dicen que 50 hay que dicen que mañana vamos a flipar y dicen que otros que vamos a volar ahora veremos cómo está el cielo pero mañana pinta mal y esto es reality niquitus el audio como se escucha mucho eco no estamos en la cueva tío esto es real y arranca arranca que mirad lo que bici no lleva plato 46 la virgen santa yo con esto lo que claro mirad lo mirad lo mirad lo mirad ojo 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 bueno 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 ni tan mal eh rodaremos dos solitas con algún apretón y vamos a ver si puedo ser a la bestia por el bicharraco es a saltarín y es que lo veo fino sugar free sabes que me gustó ayer fuimos a cenar sí y que te ofrecieron de postre heladito y que dijo su gasto y no gracias increíble tú no lo dije no gracias dije esto es veneno que disfruta la pobre chica flipo la dejaste rota pero tú te amo tomaste yo sigo tus pasos no queremos fallos y ya estamos siguiendo las flechas salida orbeamonegros david esto mañana es un espectáculo más ambiente que el tour de francia de locos vas a flipar tengo ganas ya verás ya es que nunca se me ha coincidido con algo que nunca ha podido venir tío y me hace ilusión venir contigo este año vas a flipar primera vez de david en monegros la mía va a ser la tercera el primer año que vine hice récord de tiempo ojo el año pasado con la morena también récord una monegros diferente amortizando la inscripción eh vas a darlo todo no vamos a darlo todo yo tengo una apuesta personal eh ya me está pensando el bicharraco ya me está pensando y david ya está con el vatio kilo eh comparando vatios de la gravel con la alma hay un 20% de diferencia eh me vas a reventar cabrón mira tío tengo ganas de reventarte un día pero no puedo nunca tío siempre pienso hostia este año todo solo año más pero algún día lo ha sido de un bajón y cada año andas más hijo de puta cada año andas más pero estamos negros Zugasti va a salir con el paracaídas imposible seguir a las gravel eh y yo no sé si tenemos viento de culo o voy saltarín pero voy con el 38 10 a media de 30 con alma estás contento eh cabrón el medio en casa tío el medio en casa a ver pero no decíamos que la monegros no era competitiva en que quedamos ambientazo de la hostia te pregunté pero adelante y me dijiste que me dijiste claro yo siempre digo que la monegros hay un ambiente super sano un compañerismo brutal la gente súper cariñosa súper solidaria y me dice david y el grupo adelante dio en el grupo adelante carrera encubierta hostias pero guapas pues aquí aquí voy a ir peleando con estos bichos con la alma madre mía monegros es mountain bike por eso dicen y me acuerdo mucho de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de mucho de la morena eh nada que ver con el año pasado amor de locos polvo al palco 18 graditos piso compacto sin arena esta edición era para ti y aparte con la gravel como los pros david tiene una sonrisa en la cara que flipas y ahora lo tenemos 15 kilómetros llevamos para diña y a cambiar el agua al jilguero sugar free como dice el madre mía tío estoy hinchado loco hinchado y acojonado creo que es una carrera encubierta rodeado de gravelers como lo es te gusta o que muy guapo pero tío ya esto esto orbeamoneros mountain bike pero grave es aquí paraíso grave el bonito no muy guapo aparte hoy 18 grados 20 grados hasta el año pasado con 40 grados igual es la muerte pero ahora hoy es día vamos ideal ojalá que mañana sea así los de adelante tienen muchísimo mérito porque a nivel deportivo son máquinas pero los atrás es de locos ole sus putos cojones porque el año pasado hubo gente pues como nosotros estuvimos ahí cuatro horas y media cinco horas pedaleando con dos cojones con un calor de locos una polvareda y a la vuelta un huracán que había remolinos o sea de locos yo decía esto sí que es ganarse la inscripción no acojonante y mira esto es ida y vuelta mira que pone ahí kilómetro 90 pájaro mañana son 106 kilómetros la larga con mil metros de nivel acumulado así que yo calculo que en menos de tres horas y media si el día sale así y el agua no respeta no hay barro y el viento es el que hay en menos de tres horas y media los primeros van a estar aquí y este tío la llena me va a reventar te vas a cambiar estos días de coisierola lo sabes no tengo ganas esto es carretera tío esto es carretera loco en casa y esto tío flipa no no he visto esto nunca loco esta pedazo marginal gains roldana de locos pero esta roldana es aero no que aparte lo bueno que tiene es que se auto limpia sola o sea cuando acumula mierda se va limpiando sabes pero esta roldana aero es de carbono o de qué es truquillos tú vas en gravel qué presión vas a llevar y cuál llevas hoy hemos hecho dos de presión y mañana bajar un poquito a uno ocho más o menos bota mucho la bici verdad más que al final estamos porque veo no hay subidas y nada más mucho rato sentado y al final el traqueteo acaba lumbar es culeta y tal pero bajar un poquito de presión y ganar en confort aparte si la temperatura sube un poquito empezaremos a dos y acabamos seguramente a dos y algo entonces prefiero empezar a uno ocho para acabar a dos dos y poco y de ancho de cubierta cuarenta y dos máximo que me acepta la bici no hay piedra no hay zona técnica hay poco peligro a reventar por llantazo así que permite bajar presiones y ir ahí dibujando el terreno yo con la alma llevo aspen tengo unas aspen st para montar ahí que igual le mete un cambio igual mete una st ahí para marginal gains ya que no tengo roldana de carbono 240 y he salido a 13 detrás 12 delante siempre en bar pero creo que a pesar de ir con una mountain bike tal y como está el terreno también voy a bajar presiones voy a bajar presión porque me bota el alma el alma ojo que es una bici rápida también cuidado respeto al alma yo tengo una apuesta ya estamos si mañana ganas ya estamos ganando de que ganas una carrera si mañana es primero que es imposible que es igual no primero con el grupo delante vale si aguanta el grupo delantero hacemos barcelona país vasco en bici juntos y no vale descolarse no tú sabes que somos legales somos competitivos la idea de mañana es ir a bloque hasta morir yo creo que no aguanto no 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 es que no voy a aguantar los delantes que van a ir 50 gravels a una virgen que flipas con platos de 46 tal y como te veo tal y como vas yo creo que sí si me echo escalador tío yo si viniese el epe con la cadencia del epe pero me echo escalador aquí si estoy haciendo 2.000 2.000 metros cada día eso terreno la alma es un bicicletón tío mirad que es bonita la alma por cierto con una horquilla prototipo que flipas orbea service course mickey mouse gran trabajo me ha llegado la bici impecable estoy apaleado mira la horquilla pájaro puente trasero parece esto tipo manitú verdad habido no plato 38 y color bonito es bonita la bici y otro apunte importante y ni aquí de orbea me decía su gasto y tija telescópica así o no tija telescópica sí que aunque seamos negros me acostumbraba a esos centímetros para abajo modo suricato que una bajadita que hay la utilizaré y no descarto bajarlo para ir a rueda en el pelotón ojo al suricato que se pone ahí modo cucaracha y hablando con david antes de ayer me decía su gasto y no descarto tija telescópica para las gravel yo creo que en nada tija telescópica cien por cien de hecho en la rubé se ha habido alguna vez con rubé con tija telescópica los pros tío más y joder como se hace cada uno no eso fue milán san remo ya pero luego pero luego también utilizaron para el rubé seguro seguro si es todo llano sí ya pues esto no lo sabía yo he dicho yo he pasado de ser anti tija telescópica es verdad que entonces pesaron un muerto no son las de ahora pero ahora metería hasta la bici carretera porque para bajar puertos vagas tres centímetros y vuelas raso y aquí mañana ya veréis como bajo la tija ya así que alma con horquilla fox 32 prototipo y yo creo que vamos a bajar presiones somos oruguitas ahí se ve donde se ve el prototipo y ahí mira prototipo somos pros tío orbea service course almacén guapo de iñaki mikimau su fin queremos visita a fábrica pero enseñándola de verdad en aquí comentario aquí abajo si queréis visita al service course de orbea que hay material top 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 seguimos que ni quito os vio largo y una horita de pedaleo media vuelta que nos espera la feria de monegros estamos aquí calculando los vatios de la gravel y la alma calculamos más o menos un 15% menos de esfuerzo en la gravel y teniendo en cuenta que yo tampoco bajo acoplado o sea que puedo ir más aerodinámico entonces bajaríamos aún más la diferencia o sea aumentaríamos la diferencia todavía más y a más velocidad más a más velocidad más o sea mañana subasti se compensa no mañana subasti al palco yendo normal 15 vatios de diferencia a más velocidad más resistencia del viento la ravel más aerodinámica subasti al palco tío sobresfuerzo de los guapos y a ver está claro que comparando con una bici de gravel la alma no es una bici rápida en este terreno pero cuidado que nos meten aquí cuatro piedras y un barranquito y las graves se van al palco así que la alma sigue viva sobre todo que monegro es una carrera muy particular pero alma forever bici rápida polivalente y a buen precio que el bolsillo también cuenta no no porque la bici de david ojo caviar guapo y viento de cara subasti con la boca seca me pongo a rueda y el bicho en paralelo 9 20 vatios menos con tres kilos más y estamos eliminando bicharracos lo prometo vamos gallo vamos a rese ya estás aquí loco no pinches el globo que la liamos ambientazo ya es vamos gallo vamos 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 ¡Hasta luego! ¡Vamoooos! ¡Vamos! Esto es Monegros, esto es de locos. ¡Vamoooos!